Estamos de regreso con más información y debido a sus preferencias en el reality La Casa de los Famosos, Nacho Casano retó aquí de primera mano a Salvador Servón y a los golpes. ¿Qué responde el actor? Yo dentro de la casa lo invité a realizar un espectáculo a fin de año, a hacer una pelea de exhibición. Oye, ¿a ti te gusta el box, las artes marciales? Simplemente me gustaría estar arriba de un ring con él, nada más. ¿Cómo? ¿Se quiere pelear conmigo? Lanzó un reto en el programa. ¿Cómo ves, amigo? Que nos quieren lamentar un tiro. Es que soy bien malo para eso, yo no sé pelear, me da miedo. No, no hay cabida a esa persona. Póngase a chambear, compadre. Y las sorpresas para Servón y no paran, pues así reaccionó al compromiso de matrimonio entre Juan Vidal y Niurka Marcos. ¿Se van a casar? ¿En serio? ¿Te gustaría ir? ¿De padrino? No, o sea, bueno, ¿y cómo que se van a casar? Me dejaste en shock, espérate. ¿Neta? Ayer me quedé en boda. Ah, este, ¿qué? Me van a pedir padrino, yo creo que para un billete seguramente, ¿no? ¿Será? No era falso. ¿Tú qué sabes? ¿Que no es falsa la boda también? Todo se necesita de repente por ahí. No, uno nunca sabe, ya me callo porque se me acelera la boca. No, pues sí, ya cambió mucho Salvador Servón y porque recordarán que en el reality se sabía todos los chismes. Y ahora se sorprende de que si Niurka, que no sabe de la boda y que de Nacho, que ya le hizo Juyuyuy y entonces ya no quiere, ya le dio miedo. Pues debería, o sea, estaría padre una pelea de exhibición porque se preparan, nos dan show, lo hacen por una buena causa, se quitan el coraje y todos contentos. Yo sí les iría a verlo, ¿eh? Yo también. ¿A quién le irías tú? Yo a Servón y soy Tim Servón. Yo en esta ocasión Tim Nacho Casano para llevar la contra y porque está más atote. Yo prefiero que no se peleen. Ay, el rey de la paz. Ahora resulta. Yo no sé Nacho Casano, pero Servón está en gran conexión física ese cuate. Pues Nacho también es ejercitado y todo. O sea, que sí, yo digo que sí se dan ahí una buena exhibición. Un buen trompo. Déjame preguntarle a alguien que ha seguido muy de cerca las peleas de Vox. O sea, no me toques ese. Mi compadre, Jorge, el coque miro. Yo no le apostaría a ninguno hasta verlos ya de cerca, a ver cómo están en condición. El boxe es muy... Nunca sabes, ¿eh? ¿No? La gente que menos, te imaginas, le puede ganar al otro, ¿eh? Claro. Vaya sorpresas que hay en ese deporte. Más de maña, ¿no? Y de técnica también. Un round, de verdad, que yo los admiro, es bien pesado. Oye, tú, amigo de varios boxeadores, de Chávez, por ejemplo. Soy compadre, tuve la suerte de bautizar a Julio y me tocó en esa fiesta estar con Mike Tyson.